Top Dollar Entertainment, buenas. ¿Cómo están ustedes? Mis queridos fanáticos, estaban cansados, necesitaban ya que saliera este mistake. Este mistake se lo dedico a todas aquellas personas que confiaron en mí, a todos aquellos amigos y amigas que estuvieron convencidos de que mi tiempo llegaría algún día. Para todos ustedes, un abrazo caluroso de parte de este fiel servidor. Gracias. Muchas gracias por el apoyo, por la confianza, por los consejos, por las opiniones que de gran ayuda me han sido y han ayudado a superarme y esforzarme en mi carrera. Gracias a tu ese hijo de puta, coño, que viven tirándome y haciéndome más famoso. Valse cabrones, valse pencos, coñazo, que son los que me tienen con carro, casa propia y cuarto en el banco. Valse cabrones de mierda, gracias por dedicarme su disparate todos los días. Yo soy el mejor, balsa de chota, ratas, ranas. Nosotros nos vamos a quedar con todo, yo y mi compañía. Top Dollar Entertainment, atentamente yo, lápiz consciente. Gracias por odiarme tanto, balsa de cuero. Que hay un sinnúmero de gente que confían en mí y desean lo mejor para este fiel amante de la música urbana. Y aquí llegó la mina, llegó la viejo torra asesina. Tranquilo en loquera, heavy touch y lindrina. De las cinco pa'l bron de New York palomina. Hacemos la vitamina, alcohol medicina. Y aquí llegó la mina, llegó la viejo torra asesina. Tranquilo en loquera, heavy touch y lindrina. De las cinco pa'l bron de New York palomina. Hacemos la vitamina, alcohol medicina. Es pa' proteína, fabricado en la esquina divina. Soy letal como cocaína, prendo como la mencina. Hay dos like gasolina, después de escucharme tú necesitan piscina. Yo hago rap de platino y tú haces rap de calamina. Y aquí llegó la mina, te contó la asesina. Prende tu bocina pa' ponértela en la china y te quilla. Bagan, seguimos dando estilla, te paramos de la silla. Tu blin blin ya no brilla. Ay, guanatu y mamen, pan con mantequilla. No sale con nosotros ni jugando a la vitilla. Dame vitilla, que te sacamos la milla. Te tumbamos el lecón y te partimos la barbilla. Fuera de aquí, no caben tonto caco y maco. Esto es un atlaco, echa todo en ese saco. Pronto Paco, con un micrófono te opaco. Ataco, macaco, yo soy moca y no la maco. Yo buscad tu gente, mani con lápiz va de frente. Detente, si no eres doente, nunca inventes. El otro lado del río con el otro lado del puente. La ciudad de racacielos con un barrio de delincuentes. Dale mento, aunque ya family no inventen. 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 Cotorra, asesina de mixtape. Top dollar. Entertay, uno ave. Little ave. El pequeño ave. 24, ok? Broadway. Monkey Black. Black, loco. Washington Head. We run the all. That's right, niggas. It's Broadway. Top dollar cabot. Another reason we signed our hottest Dominican rapper live. Yo nabiz. Go, vénelo. Pa'pe die, a con compañero, me quitaba la camisa. Flutrao, pon ya veneno como Superman con Luisa. José o el efectivo en el bloque que yo vivo. What's right? What's right? It's Broadway. Va'pe die, a con compañero, me quitaba la camisa. Flutrao, pon ya veneno como Superman con Luisa. José o el efectivo.